El Centro Cultural Bella Época será la sede de la Feria Internacional del Libro Judío, que se desarrollará del 10 al 20 de agosto con la participación de escritores como Nir Baram, quien aseguró que es difícil hablar del momento que vive la literatura judía, porque los judíos americanos y los judíos de Israel tienen intereses totalmente diferentes. Bueno, es difícil hablar sobre la literatura judía, porque cada escritor en las diferentes partes del mundo es distinto. Entonces las perspectivas de los escritores dentro del territorio israelita como fuera son completamente diferentes. Y entonces cuando nosotros como judíos leemos a escritores fuera del territorio israelita, pues los consideramos como que no es literatura judía, están hablando de otras tendencias. En entrevista con Otimex, el también periodista y activista político de postura contraria a la ocupación israelí de Palestina, se dijo entusiasmado de participar en este intercambio cultural, donde tendrá la oportunidad de presentar sus libros e intercambiar puntos de vista con el público. Bueno, yo espero tener buenos intercambios, buenas pláticas con la gente que va a atender, que va a llegar al lugar. Espero que así sea, hay veces que lo logras, hay veces que no. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Baram es autor de los libros Las Buenas Personas, traducido a 10 idiomas y La Sombra del Mundo, publicado en 2013. El de Las Buenas Personas y La Sombra del Mundo, el de Las Buenas Personas habla sobre los colaboradores, los que participaron en la Segunda Guerra Mundial y durante el Holocausto, y cómo participaron, cómo colaboraron en todo el genocidio. Y La Sombra del Mundo trata sobre el capitalismo, sobre la experiencia de la gente que viven dentro del mundo capitalista. La Feria Internacional del Libro Judío rendirá homenaje a la escritora, ensayista, crítica, literaria y académica Margot Glantz por su trayectoria. Y será espacio para efemérides como los 90 años del nacimiento del historiador y antropólogo Friedrich Katz y los 75 años del fallecimiento de Stefan Swayne. El programa incluye talleres para niños, lecturas de textos, proyecciones de cortometrajes, presentaciones de danza, obras de teatro y recitales. Con información de Juan Carlos Castellanos y Gabriel Vaquero e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.